Hola, mi nombre es Joana, vengo de El Salvador. Mi nombre es Rosa y vengo de Guatemala. Yo soy de Lea Vera y soy de Paraguay. Mi nombre es Silvia Rugamas, soy de El Salvador. Llevo 14 años aquí, en el País Vasco. Una de las dificultades que yo encontré cuando llegué aquí es no conocer a nadie, no tener a nadie. He venido a la nada, sin tener conocimiento. Una de las dificultades es el trabajo, y que todas venimos con esas ganas de trabajar, con esa ansiedad de trabajar, de sostener y tal. Esa es una de las dificultades. Y otras dificultades es cómo te empadronan, ese choque de cultura. Sin tener papeles no es fácil conseguir un trabajo o irte a tal parte, tal parte. Para mí, viajar y no conocer lugares como este es súper difícil. Cuando vine, me encontré con muchos problemas. Primero, que uno trae su maleta de su país, ¿no? Que deja su familia y te encuentras con una soledad y no encuentras con quién socializar. Después te encuentras que es difícil encontrar vivienda, encontrar empadronamiento, porque no te empadronan. Y trabajo, un trabajo. Si encuentras un trabajo, puede ser muy difícil encontrarlo, y no con todas las condiciones que dice la ley. Cuando acudí al primer taller del 2019, empecé a sentirme, porque era como que yo no sabía si existía. Como que aquí andaba como una sonámbula, que a veces dice uno, si existo. Lo primero que logré conseguir, pues, es el conocimiento, no sentirme tan sola, que te apoya más que todo para ver cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes hacer, acuerparse, hacer amigas. Aparte, empoderarme como mujer, a tener ese cuestionarme y a preguntarme el porqué y tener esa rebeldía, ¿no? De cuestionarse por qué las cosas. Y a conocer más que todo cómo son las leyes y el sistema del País Vasco. Al salir de acá fue como que decir, si existo, ¿qué soy yo? O sea, ¿qué siento? Pues, soy mujer, soy fuerte, soy valiente. He rompido muchísimos esquemas que a veces los cruzamos, los pasamos y ni cuenta nos damos de las angustias, preocupaciones. Pero cuando vengo en estas reuniones, nos encontramos con muchas mujeres diferentes del país y nos conversamos y como que hacemos un intercambio de experiencia sobre cómo vivimos. Y a través de eso, cuando yo salgo, como que se me va todo. Yo, por ejemplo, era eso. Si me decía tal cosa, yo me callaba, me sentía mal. Entonces, después yo aquí aprendí, aprendí a ser más otra vez, y decir no a las cosas. Es como una segunda casa, pero de confianza. En donde nos dan confianza porque principalmente Connie y las que están con nosotras, pues, nos hablan de nuestras necesidades, de qué es lo que queremos, cómo hemos tenido la vida allá. Y al venir aquí, que ya es totalmente distinto. Y eso es un apoyo grande. Hicimos una formación de las escuelas de economía feminista. Y ese, para mí, fue como un proceso muy importante, que marcó un antes y un después para mí. Porque en esa escuela, donde nosotras, pues, todas éramos migradas, y empezamos a reflexionar, a cuestionar y a sospechar qué es este monstruo, ¿no? Este sistema patriarcal que nos oprime a nosotras como mujeres, ¿no? Y en especial, pues, yo lo siento así como más nosotras, las mujeres migradas, que es como que nos oprime más, ¿no? Al estar con una serie de vulneraciones. Me gustaría verme en un futuro, pues, poder homologar mi profesión, estudiar, y tener una carrera exitosa, y poder aportar a la sociedad vasca, y que me vean diferente a una persona migrante, que me incluyan, ¿no? Y tener a mi familia aquí conmigo. ¡Gracias por ver el video!